Una nueva batalla entre el bien y el mal Quiero una victoria sobre ese Ginga Hagane ¿Por qué te interesa vencerlo? Solo digamos que yo tampoco soy su partidario Ginga y sus amigos deberán evitar que el mundo caiga en las manos equivocadas La fuerza de un Bey no viene de su fuerza de ataque ni de su resistencia Se necesita corazón Es hora de luchar por el honor del Beyblade Demostraré la verdadera supremacía del War ¡Ataque! Beyblade Metal Fusion De lunes a viernes a las 2 y media de la tarde en Disney XD